del Partido Alternativa Veracruzana al distrito de Mizantla, Ernesto Cuevas Hernández. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Muy buenos días. Bien, aquí iniciando nuestro tercer día de campaña aquí en la cabecera distrital de Mizantla. Oye, pues estás buscando platicar con la ciudadanía para presentarle tu oferta política dentro de la que traes. ¿Qué temas? ¿Cuáles son los temas que te interesa llevar al Congreso del Estado, sobre todo para ayudar a la gente de tu distrito? Así es. Fíjate que la gente lo que quiere, en primer lugar, es que ya no se le hagan promesas, que no se le puedan cumplir. Lo que ellos quieren es que se vigile realmente la aplicación del recurso y que llegue directamente a las dependencias que lo apliquen directamente, como por ejemplo en el tema de clínicas, que tengan sus medicamentos, que son temas muy sensibles, y que ya no se desvíe tanto el recurso, que sea realmente aplicado para el beneficio de la gente. Es importante también destacar que, por ejemplo, en el distrito de Mizantla hay grandes productores de muebles, de muebles de estos conocidos como provenzales y de mucha actividad relacionada con esta industria. Lo mismo que, por ejemplo, hacia la región de Naolinco entiendo, pues hay producción de calzado. ¿Qué hacer por los artesanos veracruzanos para apoyarlos desde el Congreso? Claro, pues en primera, hacer una iniciativa donde podamos con ellos hacer más promoción, donde podamos por medio de turismo, que se les pueda dar mejor capacitación, asignar recursos para prepararlos y que puedan ellos también tener el respaldo del gobierno para que puedan salir a otros lugares, ya sea a otros estados o dentro del mismo, para que puedan promocionar todo lo que ellos saben realizar. Pues yo te agradezco, te agradezco, Ernesto Cuevas Hernández, candidato a la diputación local por el distrito de Mizantla de Alternativa Veracruzana, por tomar el teléfono y platicar con el auditorio en contacto. Un abrazo. Saludos, buen día. Buen día, 8 de la mañana con 30.